Música Me siento agradecido ya que la empresa de año en año viene a este lugar, a este centro poblado a implementar a nuestra ronda y de verdad para mi es un aporte, lo considero como un aporte importante en nuestro centro poblado porque no solo viene dejando estos recuerdos, sino que también viene dejando en la infraestructura de construcciones como es nuestra plataforma, arreglo de caminos en este año próximamente, en el mes de abril, nuevamente estamos firmando un convenio más con la empresa Foncreagro para nuevamente que ellos dejen y aporten un granito de arena en nuestro centro poblado de esa manera yo lo veo que es importante, mi gente, mi población se beneficia, se siente contenta y de verdad agradezco yo a la empresa que esto es un gesto muy bueno que inicia de repente implementando a las rondas, no solo de este lugar, sino a nivel de nuestro distrito de Sorochuco y también del distrito de Guasmín y la Encañada Por ahora la minería está de repente paralizada, quizás por algunos errores de la empresa pero también de las comunidades, pero yo pienso que la minería es un ramo que debe aportar para que las comunidades surjan La opinión es que nosotros nos sentimos agradecidos, todo el carcerío o el centro poblado de La Churrera que de año a año nos está apoyando este Yanacocha con la implementación que sirve para nuestra ronda campesina de La Churrera La minería viene a hacer sus trabajos y yo creo que la gente estamos de acuerdo porque hay beneficios, hay trabajitos para el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!